¡Hey! ¿Qué tal mis queridos Fit Dancers? Yo soy Mr. Fit Dance. Miren eso, bailar es la nueva técnica de Pikachu. Y les traigo un nuevo video para el canal. Antes que nada, si eres nuevo en el canal y has llegado a este video por recomendaciones de YouTube, antes que nada no sé cómo es que ha llegado a este video, pero bienvenido a mi canal. Te preguntarás por qué estoy así sudado. Bueno, acabo de entrenar. Justamente este canal es de Luche Brazos, Gym, Calistenia, rutinas de entrenamiento. Así que si te gusta este tipo de contenido y es primera vez que ves uno de mis videos, te recomiendo que veas una lista que he preparado especial para ti, para que me conozcas un poquitito más con los mejores videos del canal. Y de ahí regresas a este video para conocer un poquito más sobre mí. Exacto, preguntas y respuestas de Instagram. Antes que nada me voy a cambiar porque no quiero enfermarme. Ya saben que la situación con el Coco 19 está un poquito grave. Así que vamos a cambiarnos. Mientras tanto, maestro, póngame la intro. Ahora sí estoy mucho más cómodo, justamente ahora que estamos en confianza, mis queridos Fit Dancers, ya que supongo que aquellos que son fieles en el canal se han quedado hasta ahorita. Vamos con las preguntas y respuestas de Instagram. Pedro nos pregunta, ¿Y por qué ella no me ama? Mi hermano, no es que no te ame, es que en realidad ella ama a otro. Usted es diabólico. Pasa muy a menudo. Bienvenido al club. Eres un enfermo, amigo. Romilos 13 nos pregunta, ¿Cuánto te costó tu operación de nariz? Mi nariz es natural, 100% natural, no fake. No, bueno, ya fuera de bromas. En realidad no me costó absolutamente nada. Bueno, ya que me habían roto el tabique cuando era pequeño, que yo sepa no tuvo costo. O bueno, si fue un costo, fue algo mínimo. Porque fue justamente una operación necesaria para arreglar el tabique después de haber tenido una pelea. Yo no soy mucho de pelearme, pero... Obviamente ocurrió y obviamente tuve que defenderme. Me rompieron el tabique y por ende me operaron. Y de pasadita, obviamente, lo dejaron así. Fuimos tipados. Bueno, según mi mamá, mi nariz era bonita de forma natural. Yo sinceramente no me acuerdo cómo estaba antes de la operación. Christopher Lider 2015 nos pregunta, ¿En tu opinión por qué en las barras la mayoría todos entrenan sin polo? ¿Será por presumir o, como dicen, porque hace calor? Como tú también a veces lo haces, como te vi ayer, Arlen. Dicho sea de paso, algunos que no los conocen a Ariel o Arlen MB. Él es un influencer que grabó para nuestro canal. Si no has visto dicho video, te lo dejo por aquí. Y bueno, ahora lamentablemente nadie entrena en las barras. Porque como sabrán, nos robaron las barras del JT Park. Que si no has visto dicho video donde explico qué es lo que pasó, te lo dejo también por aquí. La mayoría entrena sin polo justamente porque hace calor. Entrenamos obviamente los días de verano, entonces hace calor. Otros obviamente porque tienes que lucir, ¿no? Si es que quieres lucir lo que has conseguido. Bueno, en fin, dependiendo de cada persona, ¿no? Christopher Lider nos hace otra pregunta. ¿Crees que serás un youtuber tan conocido como Kaz? Ahí, ahí, ahí. Bueno, mi hermano, gracias por la pregunta. De hecho, este, me causaría mucha ilusión que de acá un par de años o unos, sí, un par de años, esté al nivel que ahorita está Kaz de suscriptores. Me gustaría muchísimo, obviamente, ¿a quién no? Y por qué no, más adelante pasarlo. Sería un privilegio, ¿no? Que un alumno supere al maestro. Ese siempre es el objetivo, ¿no? Tratar de ser siempre mejores. Y espero de lograrlo con su ayuda, mis queridos Fit Dancers. ¿Cómo te consideras como persona? Y también está relacionada esta pregunta a las otras dos preguntas que nos hizo. ¿Te consideras cariñoso en una relación y cosas así? Bueno, ¿cómo me considero como persona? Soy una persona paciente por lo general. Ese es un verdadero hombre. Justamente, como he sido docente del IGNA, dicho sea de paso, este, si es que quieren clases particulares de inglés, estoy dictando a través de la plataforma Zoom. Es más, este, dime en los comentarios si te gustaría que abra un segundo canal de inglés. Regresando a la pregunta, soy bastante paciente, cariñoso cuando estoy con una pareja, obviamente. Aunque después de que me traicionaron y me hicieron daño, me he vuelto un poquitito más frío en ese aspecto. Pero en las amistades, sí. Así, como muy bien lo sabrán mis amigos, este, soy una persona que te apoya mucho en lo que necesites. Tincho Centurión nos pregunta, ¿qué métodos son más efectivos al bajar de peso? Bueno, mis queridos Fit Dancers, aquellos que me conocen tiempo, saben que bajé 23 kilos en tan solo 3 meses. Lo que hice fue ayuno intermitente, ¿no? El ayuno intermitente es un plan nutricional muy, muy bueno. Bueno, en cuestión de las horas en las que comes, combinado con una dieta cetogénica que básicamente es elevada en grasas saludables, ¿no? Y baja en carbohidratos. A veces, cuando tenía ganas de hacer un refill de carbohidratos, lo que hacía es comía más carbohidratos y comía más proteína. Evitaba las grasas. Por regla general, ustedes tienen que saber que pueden combinar proteínas con carbohidratos o, este, proteínas con grasas. Nunca combinen carbohidratos con grasa porque la grasa se acumula directamente en los adipocitos. Así que tengan mucho cuidado cuando combinen grasa con carbohidratos. En lo que es entrenamiento, el cardio de alta intensidad o HIIT es muy bueno. Bueno, a ver, ¿qué más nos pregunta? Nuevamente, Cristian, a ver, ¿cómo te va en el aspecto sentimental? Hermano, ¿por qué haces esas preguntas? Bueno, momentáneamente soy soltero. Dicho sea de paso, mis queridas beat dancers, si es que desean, dejo mi número. Usted no aprende, ¿verdad? Pero no, fuera de broma, soy soltero por motivos de que, lamentablemente, no tengo mucho tiempo para una relación actualmente. Más adelante, obviamente, me gustaría conocer a la chica ideal y a la futura madre de mis hijos. Pero, de momento, no hay o no he conocido dicha persona. Christopher, nuevamente, ¿qué opinas de mí? Bueno, gracias por ser un suscriptor súper fiel y por haber dejado muchas preguntas. Pero me das un poquito de miedo. Espero que no seas acosador. ¡Tengo miedo! Christopher, líder nuevamente. ¿Crees en los amigos con derecho? De hecho, sí, me encantan los amigos con derecho. Bueno, las amigas con derecho. Así que, si mis queridas beat dancers... No, obviamente, es broma, es broma. Yo, como he estado en Europa, he estado en Italia, no les voy a negar. O sea, la mentalidad es muy liberal allá. Así que, no hay ningún problema. No le veo nada de malo a tener amigos con derecho, ¿no? Hacer amigos con derecho no le veo nada absolutamente de malo. Y estamos en el... Bueno, estamos en una nueva era, ¿no? Donde todo el mundo puede hacer diferentes cosas, ¿no? Y sin tener miedo de ser criticado. Y creo que eso es lo mejor que puede haber. Porque ya es decisión de cada uno. Si eres hombre o eres mujer, tienes todo el derecho de divertirte, por así decirlo. Eres un enfermo, amigo. Santi Rayo, creo, ¿no? Ese Berrayo, que justamente es un suscriptor muy fiel. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando en toda tu vida? Uy, ay, ay. Este, mi hermano, llevo entrenando desde los 13 y 8 meses hasta actualmente que tengo ya 28 años. Que es... Serían unos casi 15 años. Pero de esos 15 años, efectivamente, habré entrenado 5 o 6 años. Tomándolo y dejándolo. O sea, 3 años, de ahí deja un año, dos años, algo así. Y bueno, últimamente eso ya va un año y medio, más o menos un año y algo que lo he retomado. Si sumo, todo en total serán entre unos 6 y 7 años, calculo más o menos, de los años, efectivamente, que estuve entrenando duro. Pregunta nuevamente, Rayo. ¿Cas o Jefferson? Bueno, supongo que si te refieres a con quién me llevo más o con quién me encuentro mejor al grabar. Obviamente, Jefferson, no sé, hemos congeniado muchísimo más. Considero que la amistad ha crecido muchísimo más con Jefferson. Lo estimo muchísimo y bueno, básicamente eso. Solo por curiosidad, ¿pero puedes hacer un backflip? Nos pregunta Rayo. Sí, de hecho, mi hermano, por si no lo sabías o no lo has visto dicho video, porque lamentablemente YouTube se equivoca al recomendar, subí videos de saltos mortales en un parque donde hay trampolines, que si no lo has visto aún, te lo dejo por aquí para que lo puedas ver. Muy bueno dicho video para que puedas ver que sí sé realizar un backflip. HP Fluker nos pregunta, ¿estás en una isla alejada? ¿A quién elegirías? ¿A Balta o a Pupilo? Es obligatorio elegir. Y yo le pregunté, ¿cómo para qué? Solo son suposiciones. Solo imagínate lo que puede pasar si eliges a cualquiera. Ah, ok, no. Bueno, si estoy en una isla desierta, obviamente elegiría a Pupilo, porque lo estimo mucho. Justamente para mí es como tener a un hijo, la verdad. Sí es verdad, es imposible. Bueno, no es imposible, pero es bien difícil que sea mi hijo, ¿no? Que tener un hijo así tan grande. Pero sí lo estimo como a uno, la verdad. Yo creo que en el caso de los que practicamos la docencia, cuando tenemos a un discípulo, que eso quiere decir un pupilo, para aquellos que no sabían qué es lo que quiere decir pupilo, Para aquellos que tenemos un discípulo, nos causa mucha felicidad que dicho discípulo se mejore y progrese día a día cada vez más y que algún día, obviamente, te supere. HP Fluker nos pregunta, ¿top roller o hook? Bueno, ustedes, como sabrán, me gusta muchísimo el hook, pero últimamente he estado experimentando mucho el top roller y me ha encantado, la verdad. Pero si debo de elegir uno, probablemente sería el hook. Me gusta por la estimulación que da en el bíceps. ¿Te consideras adicto a la lucha de brazos? Bueno, creo que la mesa de lucha de brazos lo dice todo. La verdad me encanta la lucha de brazos, ha sido un deporte que he conocido recientemente, pero la verdad me ha fascinado muchísimo. Ezequiel, su hermano, nos dice crack. Gracias Ezequiel, supongo que darás unos saludos, así que saliste de todas maneras en el video. Y bueno, si es que no ha salido en este video de preguntas y respuestas, no te desanimes, que vas a tener la posibilidad de participar en un próximo video donde podré poner la pregunta de ustedes y de paso de repente ganan algunos seguidores en Instagram. Así que aprovecha, déjame tu pregunta en esta publicación que la tienes en mi suculento y hermoso Instagram. Aprovecha en dejar cualquier pregunta que desees, preguntas sin censuras, yo responderé a lo que deseen. Si han llegado hasta esta parte del video y les ha gustado este video, que lo he preparado con mucho cariño y mucho amor por ustedes, no se olviden de dejar su rico like, de comentar. Obviamente, también me gustaría muchísimo que compartan el video. Recuerden que compartir mis videos es la mejor manera que pueden hacer para apoyarme, para poder seguir creciendo, para que esta familia crezca aún más. Y mientras más crezca la familia, más podré traerles contenido de calidad, entretenido y divertido como siempre. Así que espero que me ayuden así como yo los ayudo en cualquier duda que ustedes tengan. Saben que siempre me pueden preguntar a través de mis redes sociales y yo nunca los ignoraré. Trataré de responderles como siempre hago en todos y cada uno de los comentarios que ustedes me dejan en mi canal de YouTube. Si es primera vez que ves uno de mis videos de antemano, te doy la bienvenida a este canal, te doy la bienvenida a esta familia de Fit Dancers. ¿Y qué esperas, mi hermano? Suscríbete por aquí para que no te pierdas más contenido como este. Y por aquí te dejaré dos videos que sé que te van a gustar. Y recuerda, mi hermano, si tienes una meta y un sueño, no te estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que valdrá la pena. ¡Nos vemos!